Y como les dije que en alguno de mis contenidos de algún video iba a subir las tomas que han hecho, el día de hoy les voy a presentar algunas imágenes que me han mandado amigos, familiares del estado de Morelos y de otros amigos que tengo por aquí trabajaron también. El día de hoy les voy a presentar algunas tomas de mi amigo Pedro Carreño, de Juan Pérez, de mi hermana Livo, de mi hermano Reyes y de Micha y Mario que se grabaron ahí. Están más o menos las imágenes. Si tú también quieres que alguno de tus videos salga en Meño TV, contáctame por Facebook y en alguna de un blog o algo los vamos a salir, los vamos a poner al aire. El propósito de esto es para que conozcan sus pueblos, sus lugares, lugares bonitos, algo que les interese. Como les dije, me contactan por Facebook y los vamos a subir. Ya después podemos hacer una rifa, algo así si ves, un concurso para ver quién fue el ganador y les mando una playera y un beso bien grande. Órale pues amigos, ahí se los dejo, ahí pónganme sus comentarios, sus opiniones, ¿ok? Bueno, estos son los tacos que me voy a comer hoy. Esto es comida mexicana, a ver, a que no te pierdes. Suspectiva salsa, un poquito de gallo, unos rabanitos. Cuando puedas darte una vuelta por acá, por México Meño, ya sabes que esto es muy bueno aquí de este lado. Saquitos de carpechano, mirá, con suadero, carne enchilada, unos palitos, unas cebollitas. Enseguida le vamos a poner todas sus especies, para que puedas derrotar. Así que, con permiso, te dejo porque voy a disfrutar mis tacos. Están grabando, amárgate, amárgate, para que se amargue este también. No andes grabando, no te puedo andar grabando. No andes a trabajar. Ya te están grabando. No, ya están grabando. No, ya están grabando. No, ya están grabando. A este hermano sí, porque le gusta. Dile que el hermano quiere pistear, dile. Dile que el hermano quiere pistear con los... Mario. Ok. Dile que le dispare una, clávame ahí. Ok. Ahí dice el hermano que le disparan unas cervezas. Vean cómo se baila, putos. Mira, dice que para que aprendan los de Nogales, cómo se baila. Mira, las botonas no van a ir a ver. Y baile con Sergio. No, no me grabes, no me grabes. Aquí está el que le robó la herramienta al hermano, al Manuel. Aquí les quiero enseñar mi... Donde pasé mis primeros seis años de vida. Es la escuela... Escuela Alfredo Bebon Fil. Estas imágenes fueron obtenidas por mi camarada, mi amigo Pedro Carreño. Que anduvo por las calles ahí de la Vista Hermosa. No sé si esta... Sí, sí es parte de la Vista Hermosa. Es... Está lleno de grafiti. Estas paredes antes no las tenía. Estaba... Había tela. Y podían... Hacia abajo estaba la cancha, ahí donde hacíamos los honores a la bandera. Y en la parte de detrás están los mangos, que ahora dicen que es un parking. Ahora estamos aquí en el Zócalo de Jutepec. Antes de este lugar, yo daba, daba... Boleaba zapatos. Y por aquí en un kiosquito que estaba vendían calditos y tortas. Ahora ya todo está bien cambiado. Muchos edificios. La última vez que fui, hace como diez años, las calles se me hacían todos bien apretaditas. Ya todo, porque hay mucha construcción, todo nuevo. Y está bonito. Nelo es nuevo también. Apenas yo lo voy conociendo. Aquí en el mes de enero se me hace es cuando festejamos al santo. ¿Cómo se llama el santo? Ya no recuerdo santo, pero es ahí donde empezamos el baile. Los chinelos. Santiago Apóstol. Por ahí estaba una preparatoria arriba donde vendían nieves. Y este es el... Ahí el ayuntamiento, ¿no? El municipio, ¿cómo se llama ese lugar? Ahí donde vas a sacar tus actas de nacimiento y todo eso. Ahí es donde está el presidente de Jutepec. Ahí están los jardines, lo nuevo. Todo ha cambiado, todo ya se mira bonito. Está verde, las tiendas, vulcanizadora, los socampos. Taxis, todo. Este caminito, si te vas aquí derecho a derecho, llegas a la entrada de la iglesia. O sea, me comentaban que ahora que tembló, se partió. No sé si ya la han tirado porque se craquearon. No sé si se ha caído el techo, pero... Estuvo feo esta vez que hizo el temblor. Hacia allá está la otra entrada del... Del mercado. Y ahí por ahí también yo vendía cerámica con mi mamá. Aquí vamos, aquí vamos. Mándale un saludo a Locho, que si que quiere. A Locho, dile que si que quiere. Y estas imágenes son tomadas por mi hermana Ligo. Allá en la Colonia Vistahermosa. Está en las afueras de la iglesia que tenemos en la Colonia Vistahermosa. Allá en el mero cerro, en la mera puntita. Todo bien verde, se mira bonito. Antes no había manera de que subieran los carros. Ahora me estoy dando cuenta que ya hicieron calle. Está empedrada. Es pura tierra, pues, pero sí, sí suben carros. Es un cerro, es un cerro. Ahí fui muchas veces a cantarle a la Virgencita con mis camaradas. Con el Tito, con Ciro, con su banda. Con la estudiantina. Se mira bonita, la pintaron de blanco. Hacíamos fogatas nosotros en la parte de atrás. Esta es la parte alta de la Vistahermosa, donde se encuentra la capilla. Está bien. Vamos. 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 Pues ahí están amigos, ahí están los videos que me mandaron mis camaradas, amigos y familiares Acá abajo pongan sus comentarios, que les gustaría Como les digo, Meño TV es bonito, algo para llevar, conocer diferentes personas, sus oficios Pero también sus lugares, sus municipios, los ríos, todo lo bueno y lo malo, sus comentarios Y si quieren que salgan a alguno de los blogs o de algún contenido que haga Contáctenme por Facebook y los vamos a incluir ¿Sale? Pues ahí estamos, que pasen buen día y nos vemos en la que sigue